Ya te está la partida Amén ¿Ve a guardarla? Pues eso tío Que a veces hago click O arrastro y no Y no lo hace, ¿sabes? Ay, Dios Claro, que este ratón ¿Desde cuándo lo tengo? ¿Qué? Este ratón Es que este ratón Lo tengo desde 2019, yo creo ¿No estarás? Ya son unos cuantos años Sí Sí, yo creo que sí Vale, vale Lo tengo guardado Bien, GG Sí, porque me pillé Sí, porque tenía un teclado de más gaming Que me regalaron Y dije, pues El ratón de más gaming Y me pillé este O no sé si me lo regalaron también Es que ya no me acuerdo Pero era este, no tuve otro Era este, yo creo, ¿no? Déjame un segundito, vamos Yo juraría que sí Pues que sepas En esta partida Me intentaba hacer Me intentaba hacer amigo de uno Pero luego le he matado O sea, le he troleado Es un mozardo Anda, pues eso está gracioso Que lo haya grabado Sí, sí Me he salvado Podría haber muerto Es que he jugado sin cascos Entonces, claro Puedo tener a alguien al lado Y no enterarme Hasta que no me dispara No me di cuenta Hostias ¿Has visto que el 16 de agosto Hay un evento? Dragon Ball Sí, sí, sí Va a estar muy épico ¿Me dejas un segundo? Es que quiero Puf, que skins van a sacar Goku y cual más Recorta Por favor Puf, que no saquen acrílic Tío Que no O sea, que si sacan skins Que sean de personajes chulos Tío Tienen que sacar una de Por ejemplo Vegetta estaría guay Freezer también Buah, Freezer me la compro Si sacan la de Freezer Buah Estas tú que no me la pillo Es que ya me lo imagino Freezer Con diferentes estilos Todas sus formas Buah Guapísimo Nada, pero no creo Porque la de La primera forma Es muy pequeña Estaría muy OP En todo caso Será Freezer Forma final Núl Núl Se pida Oye, pero para esto me haces meter Para hacerme perder el tiempo Cabe en tu puta madre Ya me meto que es que sí Se ve que tenía La aplicación puede cortar el vídeo Joder Joder tío Raro Raro Más eso Lleva Un minuto Raro 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 Gracias. 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 que te gusta, algo Hombre, ¿ya viste la última vez? Ya Claro, que ahora el ratón Ay, tío, es que ya verás como me joda, me va a joder porque, imagínate disparar con el francotirador o con la escopeta, que es un tiro pues si le doy, si hago click y no lo hace, cuando lo tiene que hacer, me va a joder Claro Me va a joder Voy a perder chances como dicen los latinoamericanos Sí, 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 nada, pues estaremos juntitos, lo más posible o si pasa cualquier historia Mañana ya me estoy comprando otro El mismo va a ser el mismo, pero nuevo, claro Claro Porque este me gusta, ¿sabes? Me gusta mucho el diseño y coño, que mi mano está hecha a este, ¿sabes? Sí, una vez que te acostumbras ya Claro Si siguen en la tienda vendiendo los mismos, ¿para qué cambiar? Sí, este sí lo venden porque es muy conocido es de March Gaming Este sí lo venden Bueno, de hecho, a mi padre le compré el mismo que tengo yo porque está muy bien Claro, yo estoy incluso de lo quité Ah, bueno, está también buena marca Mira, aquí tenemos a Luis Bueno, Luis, ¿estás por aquí? ¿Pero no estabas en el bus? Yo pensaba que él es que acababa la luz de trabajar y luego venía para acá Pero no, eh Se ve que es que ahora he tenido que ir al lugar físico Oh, chaval, ya lo he visto Qué putada, eh Ahora que nos cuenten, ya Ya ves Es que trabajar desde casa, tío Eso es algo que si lo consigues en tu trabajo no lo puedes dejar Como tal O sea, no No, que que trabajar desde casa una vez que lo consigues ya no lo dejes pasar, ¿sabes? No lo sueltes Porque es una Es un bienestar que no te lo va a dar Pero no es algo que depende de ti ¿Sabes? Que no es algo que depende de ti Si no empezaste a estar diciendo que vuelvas pues no puedes decir que no, ¿no? Ya, claro Por eso, pero Que digamos que hay que aprovechar mientras duro No Búscate un puesto que te asegure que te garantice que que siempre va a ser telemático También, también Claro Yo lo tengo garantizado, eso En mi empresa A mí si me dicen de ir me niego Y no me pueden hacer nada Te lo juro por Dios, tío Y no me pueden hacer nada A ver Si me dicen de ir un día voy A ver Pero si me dicen Hay que ir un día a la semana No me sale de los cojones Si se ponen tontorrones No, no Te lo juro Te lo juro Porque me voy a otra empresa y a tomar por culo Pero yo lo que no voy a hacer es estar yendo un puto día ahí a Canillejas O, bueno, no Alcobendas Porque ya no Mi CD ya está en Alcobendas No en la de Canillejas O sea, peor todavía Que le folle, no me Oye, al final no te Bueno, no te he dicho ¿Recuerdas que te iba a comentar unos temas que se quedaron ahí a media? Si, tres Tres temas Bueno, primero lo de Doom Dirás ¿Y por qué lo de Doom? Porque, no sé Escuchando canciones y demás Y digo Joder, voy a ponerme Una canción esta de Doom Sabía que es así como muy heavy metal ¿No? Si Si, está guapa Está muy chula Muy chula Si Es muy Y además leyendo los comentarios y es como dice la gente ¿Sabes? Es como una Es como Como Plasmar violencia Pero en música ¿Sabes? Si Es la Una así ¿Sabes? Es como muy Es muy heavy Si, sé cuál es Vamos La La principal Si, si Si, sé cuál es A mí también me gustó Y la busqué Yo encuentro Vi que tenía 30 millones Digo Esta Esta tiene que son Jeje También es que Del J-Bull Y eso Cuando hizo un 30 detalles Hace ya de su tiempo También puso La cancetita Obviamente Y claro Ya dije Uy Y ahora pasa el tiempo No lo he buscado Hasta ahora De nada O de nada Y si, si Tiene una parte Empieza Tranquilita ¿No? Un poquito te pone Intensión ¿No? Pero luego Cuando pasa el minuto Ya te mete ahí La torta ¿Sabes? Como digo Está muy bien Bueno Esa era una cosa Los mosquitos de mierda Es que no Tío Todo el rato Se ponen encima Tío Me tienen hasta la polla Toma Toma Es verdad Que Que estamos en cosas Tienes esto aquí ¿Eh? Claro Voy ¿Lo ves? Están Los tontos estos Del Esos son jugadores ¿No? No lo sé Pero si lo saben Lo reviento Tú Hay gente Por aquí ¿Eh? Eh ¿Me cojan? ¿Me cojan? ¿O no? Yo me voy a coger A uno También Vale Vale Tenía Tenía Tengo una aquí Buah Chantá Debe decir que ha sido rápida la cosa Muy bien Muy bien Vale Me goza del ratón ¿No? Me voy a hacer el contrato ¿No? Sí, sí Voy a Yo te descubriré Todo lo que pueda Tíralo Es buenillo ¿Eh? Uy Pero tú eres mejor Ay mierda ¿Dónde se ha metido? Hijo puta Se ha cogido las Esa la daña No te vas a escapar Estás blanco ¿Dónde estás? Ahí Ese coche Joder Joder Mierda Bueno No pasa nada Está blanco Lo has visto ¿No? Ya, ya Sí, sí Me has escuchado un vento De blanco Y sí, sí Y además Ese es bueno Te voy a revivir Y voy con el puto UFO A por él Vale De hecho 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 Era él Yo creo que era él Mira Ya se ha bajado Era él Tío Estamos dentro de zona Estamos bien A ver si me da tiempo De tocarle los cojones Vale Pues Salud Es mejor Esta mierda Me han dejado Que no se puede levantar Que no se te levanta No Tío Se ha quedado Esta mierda Mal Macho Joder Se ha bogeado Se ha bogeado Vale Esto era un tema ¿Vale? Lo de Doom El otro tema Era lo que te decía Yo le dije ¡Ja ja ja ja! ¡Uy! 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 ¡Que vuelva a caer! ¡Ay! ¡Que vuelva a caer! ¡Que vuelva a caer! Se va a bogear Nos vamos a morir todos Ya verás Joder Nada Tío Nada Tío Que me explodan Puta mierda Se ha escapado El cabrón Se me ha explotado Tengo minis Voy, voy Así me vendían bien Toma Bueno Que procedo ¿Vale? En el gimnasio Hay una parejita Ah, sí Y claro Digamos que el chico Sostenía a la chica O sea La chica estaba haciendo Lo de las barras Tan Arriba Hay como una especie De escalera ¿Vale? Entonces claro Tú te cuelgas Para hacer las dominadas Entonces ella estaba Haciendo las dominadas Y el chico estaba Debajo de ella Para Por si acaso Pues dar un fallo ¿No? Muscular o lo que sea Vale, pues Me hacía gracia Porque claro El chico se ponía justo debajo Y ponía las manos En su culo Y yo diciendo Dios Como que eramos A tus pasores ¿Sabes? Era eso Si, si, si Yo viéndolo debajo Y tenía Bueno, ¿sabes? Y si no debajo Que afortunado Ya viste Ya afortunado Yo prefiero No verlo No verlo Claro, tío Porque me siento triste Seque y seque Seque y seque Seque y seque Yo-Yo, he llegado a una parte, en el anime, que el vegano de mierda ese, que tiene que enfrentar a una chica, que tiene un stand que es del pelo, el pelo como que lo controla todo, ¿sabes? Si. Así te suena. Pues... No, yo esos episodios me los salté todos. Ah, vale, vale, pues hay uno que la chica, la chica se lo lleva a la casa, ¿sabes? A una casa. Y claro, diciendo, tú no te vas de aquí hasta que no aprendas a hacer las cosas, tal, no sé qué. Y yo estoy diciendo, ay, déjame, paz, que no te quiero. Y diciendo, pues, papá, papá, ¿y cómo se sufrí? O sea, yo estaba contento, ¿sabes? Porque sufríes en su personaje. Pues, claro, como ya le tengo ese odio, pues, no sé, verle suscribir. De hecho, en los próximos episodios verle suscribir me va a gustar. Sí, hay una nave allí. Hay una nave por allá. ¿Tienes ganchas? Ah, son bots todos. Ah, vale, vale. Joder, qué gusto, ¿no? Eh, pues quedan 23. Viene una nave. La nave viene el tonto. Ah, no, no, ese iba al juego, ¿eh? Ya, ya lo veo. Vale, intento romper, intento romper. Ya. Vale. Vale, buenísima. Está blanco. Buena, Jaime. Pues me llevo la corona. Es una corona que me quitaron. Lo sabía. Vale, chuparla. Estaba blanco el tío, ¿eh? Pero, ojalá. A chuparla. Ostras, me he dado cuenta que no tengo vida. Aquí hay botiquín. Minis, ¿necesitas? Sí, 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 sí. Vale, gracias. Vale, vale, vale. Oye, que tienes 6 tiers, pero bueno. Que... Nah, todo bots, tío. Ya, ya, ya. Bueno, Tani, es que te puedo dar el ratón. No sé cómo voy a ir y tal. Qué va, tío. Es que te lo digo en serio, o sea. ¿Cómo le gusta ahí? Que no, que no, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, me falla poco, ¿sabes? No es que ya esté completamente roto. No, no, veo que de momento no te falla. Sí, luego cuando llegue la kill importante ahí es cuando mueres. Pues seguro. Es cuando metas la bota. Vale. Mira, juntito. Solo le queda una vida a este. A este alien. A este ovni. Alien, alien de caca. Así que... Vale, he aprendido que tengo que llevar granadas de impulso, pero un montón, ¿sabes? Ya, para escapar, sí. Sí, porque... Sí, porque... Es que eso es muy útil, porque... La granada es normal. Eh... Me las he quitado. Porque si no... Escucho gente por ahí. Ahí. Me están curando. Buah. Pues a la mierda. Ah, eres tú desde la nave. Ah, de verdad. Sí. Anda, se han cogido Greta. Se han cogido Greta. Se han cogido Greta. Hijo de puta. Quieren caer encima mío. Lo veo. O... No sé. Mira, han querido caer encima mío los tontos. ¿24? Le da 24 a 1. ¿24? Todavía no había caído, ¿sabes? Le he quitado 50 de vida. Buenísimo. Ah, se han ido al daily. Sí. Vale, pues revisamos atrás. Mira, en el río. Un boss. Vale, yo voy contigo. Me voy abajo. Tú eres el... Tú eres el pájaro y yo... Está aquí. No, no. Que no me maten loco. Ah, las manos. ¿Es para otra gente? Ah, vale. Aquí tienes una porción grande, ¿eh? Tienes dos. Eh... Tienes dos. Tienes dos las vidas pusillas, ¿no? Uy, guau. No... Espera... Voy para allá. Me tengo que curar. Hay gente ahí, ¿no? Imagínate... Sí, me han tirado de pronto. Me han empezado a disparar muchos y me han tirado. Vale, yo cubro por aquí. Vamos, que es la nave perdida, ¿no? Sí, sí. Necesito vida. Eh, toma, toma. A ver. Vale, vale, perfecto. Tengo muchos mats, estoy a mil. Yo también. Yo tengo mil, mil, ochocientos. Vale, pues somos iguales todos. Sí. No sé en qué momento, pero macho, no. ¿Me da buen? Mira, ahí hay gente. ¿Eh? ¿Ahí atrás? Vámonos, vámonos. Vale, buenísimo. Ya se me ha encargado. Sí, bueno. Mira, vámonos. Es que Dily vive luego del sitio, ¿verdad? Ahí está, ahí hay un dúo, ¿verdad? En el Dily. Vale, vale, pues vamos por aquí abajo. Vale, aparcado. Yo conduciendo en la vida real. Y ahí, y ya llevo dos viejos atropellados ahí, debajo de la rueda. Ahí va, me recuerda de los Simpsons, el Hans Topo. Ah, sí. No. Pues llevo las gafas, vale, vale. Bueno, a ver, te las puedo dejar, ¿eh? Que yo tengo gancho. Ah, bueno, vale. Se las he cogido por llevar más, pero... Vale, vale, vale. Sí, tengo cuatro ahora. Con las dos que me hacen. A ver si conseguimos más, a ver si estamos más. Más, más. Más, más. Vale, pues cuatro equipos, siete personas. Creo que va siendo hora de posicionarse. Creo que te curé, Vega. Mira, ahí están. Esos maquiavélicos. Como lo vean, le disparo, ¿eh? Mira, aquí tenemos uno de abajo, Jaime. Ven. Se ha caído. Vamos, cabrón. ¿Qué hay? Muerto. Vale. Buenísimo. Queda el de la derecha. Hay que spamear, hay que spamear, porque va a revivir. Buah, hay que ir. Voy para allá. Vale, vale. Eh, ya llego. Hay un tío. Va a venir otra persona, pero bueno. No está abajo. No está abajo. No. Me he pirado, me he pirado. Me he pirado, me he pirado. Vale, bien. Olí a echar mosquina eso, ¿eh? Y no tengo vida. O sea, no tengo para minis y cosas así. Buah, qué F, ¿eh? ¿Tú cómo estás? Ah, yo estoy bien. Voy a intentar evitar que lo reviva. Los tienes arriba. Están ahí. 30, 30. Buenísima. Está lentísima. Sí, pero está muy blanco. Vale, hay uno aquí. Muerto. Vale, buenísima. Pero nos falta este de la derecha. ¿Lo ves? Mira, me ha fallado ahora el ratón. Mientras estaba volando. Vale, come zona, come zona. Temis, hay uno aquí. Joder, me ha vuelto a fallar. Mierda. No, sí. Es lo que has dicho tú antes. Basta que llegue el final de la partida. Vale, muerto uno. Vale, el otro está aquí. El otro está ahí. 18. 18. No, 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 no me la hago. Vale, roto. No. No, no, no. Está nada, está nada. ¿Qué le haces? Vamos. Bien. O puta. Buenísima. Se liaba. Se liaba. Sí, sí, al final. Ya, bro.